Algunas actuaciones en la Fiscalía, necesitamos en todo momento siempre mejorar, además nos piden que sigamos con la búsqueda, el día de hoy todavía hubo búsqueda y vamos a implementar el operativo. Hicimos como ustedes lo saben unas muestras genéticas que arrojaron un resultado, acorde con los familiares de que ellos dicen que no son, vamos a hacer otros dictámenes, entonces para que ellos tengan esa certeza, no tienen algunas dudas, son confiables, yo se los hice en hincapié, que tenemos gente preparada, un equipo de confianza, pero debido a esa desconfianza que ellos tienen hay que acudir al dolor que ellos sienten y les vamos a... Fiscal, los padres mencionaban que había cuerpos con algunos tatuajes y que señalaban que sus familiares no tenían... Ya les declaramos que no hay ninguno con tatuajes. Pero los familiares mencionan que sí les mostraron cuerpos... Sí, hubo una falta de coordinación y de información ahí entre ellos. O sea, entonces en el momento sí les enseñaron los cuerpos que no eran... No sabría decirte dónde, pero no hay cuerpos con tatuajes. ¿Y este comparativo? ¿Comparativos que se están haciendo entre las...? ¿Quién hizo estos estudios? La Fiscalía de Servicios Periciales. ¿Otros? ¿Otros estudios? ¿O ahora la PGR y la...? Los cooperativos que se iban a llevar a cabo... Ellos al parecer van a proponer un laboratorio. Entonces se va a buscar a un tercero para que a veces no confían en la Fiscalía. ¿Ellos no? ¿Dijeron a quién requieren? O sea, en el dictamen, ¿no? Ahí por varias opiniones que ellos tienen, pues quieren ellos un propio dictamen. ¿El doctor dice que la administración de grupos criminales o de las corporaciones ha provocado precisamente esa desconfianza que tienen estos familiares de los desaparecidos? No fue el tema de ellos ese tema, o sea, por otras cuestiones de ellos que tienen la esperanza de que estuvieran vivos, entonces no te digo el dolor que ellos tienen. ¿Desde un inicio estuvieron bien hechas estas investigaciones? Sí. Porque se menciona que hubo contaminación de la zona de aquí. No, 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 eso no es posible. En este momento se habló de eso, ¿no? De que los familiares se quitan de que hubo una contaminación de este lugar donde encontraron a los cuerpos. ¿Ustedes en qué momento llegaron? ¿Quién nos encontró? ¿Quién es? Es parte del MSS, no les puedo decir. ¿Ya tienen ubicada la zona en donde pudiesen iniciar la búsqueda de las personas de los hijos? Ya, les digo, ya buscamos por todo el área, reitero, y atendiéndolos incluso. Si ellos quieren acompañarnos en alguna ocasión, pues nos acompañaremos.